Hola, yo soy Meli, bienvenidos a un video más en Meli S. B. Chicos, 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 oh por Dios, esta fue mi reacción así de, bueno, no te harás, ahora sí me emocioné cuando vi la notificación, si el CEO, mi medicina oficial video, también mi reacción fue, la verdad no sabía que iban a sacar video de esta canción, de hecho, ayer yo estaba sufriendo porque todavía no escuchaba esa canción y quería saber de qué trataba, o sea, el título, mi medicina es así como de. Entonces sacaron video estos muchachos, dijeron, no, pues hay que sacarlo en la madrugada para que Melisa no se entere, ¿no? Ok, no. Vamos a verlo juntos, este es como un dos por uno porque de hecho iba a reaccionar a la canción, pero ya que sacaron video, pues a la canción me vendía el video, entonces dos por uno, amigos, aquí con Melisa, así que quiero invitarlos a suscribirse antes de comenzar, solo aprieten el de suscribirse y activen la campanita de notificaciones que está a un ladito para que llegue la notificación cuando yo vaya a subir un video. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Habrá algún momento, Joey? Siento que la canción será tierna, o sea, no creo que sea como mamita muy así, sino que siento que va a ser como tierna, o sea, a lo mejor dice, eres mi medicina, nananana. Ok, pero así ha de estar chida, entonces vamos a comenzar. Un anuncio de Bad Bunny. Ok. Ok, tiene que salir una doctora, ¿no? Mi medicina tiene sentido. No, ni siquiera, aunque hay que hacer, ya está chistiendo lo mejor. No, 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 no. Ah, ya morí. Gracias, Joey. Se ha vuelto mi medicina y poco a poco yo me estoy sanando. Nos queremos que no se nos vaya a hacer. Es perfecto. Me está a instalar. Wow, chicos. Ok, la de pues está bonita, está tan mal. Hizo todo no claro. Va a estar lenta, lenta. Wow, wow, wow. Wow. Oh, la cara de Richard. Ya llegó la chica. Es correcta. Fue el sombrerito. Oh, no, pues yo llevo y los veo todos, muero ahí. Ok, chica, apúrale, llégale ya. ¿Qué? ¿O sea, la chica control? Bueno, no importa, vamos a hacer el ritmo. Ok, hay una pool party entre ellos y una chica. ¿Qué? Chicos, oh my God. No sé cómo reaccionar, si ponerme feliz porque solo sale una chica y no una para cada uno. Quedarme pensando con cara de what? Pero la verdad, me gustó la letra de la canción. No está mal, la verdad sí me gustó y creo que sí era como la imaginamos, o sea, tierna, con toquecillos ahí y su ritmo obviamente no puede faltar acá. La verdad sí me gustó muchísimo. El video también no está mal, además ellos se ven súper guapos. Y sus voces obviamente súper cool y me gustaría escuchar esta canción en vivo, ¿se imaginan? Bueno, amigos, ya saben, los invito a comentar si les gustó el video o la canción, no solo el video o solo la canción. ¿Qué opinan de este video, por favor? También los invito a suscribirse si no lo han hecho. Y también los invito a compartir este video a más CienciOwners, por favor. Ya saben que siempre les de sus comentarios y les daré corazoncito a los primeros que comenten. Comentan. Y bueno, muchachos, sin más que decir, amo a CienciOwn, me encantan y yo ya quiero que salga el nuevo disco. Hay títulos que tienen que se ven súper guau, como esa de fan enamorada. O sea, yo quiero escuchar eso. Así que nos estaremos viendo pronto cuando se estrenen el disco, yo también reaccionaré. Nos vemos en la próxima, los quiero muchísimo. Y bye. ¿Por qué repito todo? Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal!